Estas son las que Mandy eligió. Las lanzará de este a oeste. Porque esa jaula que tuvimos tuvo 65 centollas en 18 horas. Va a ser estrecho aquí. Lo más importante es lanzar bien las jaulas y no encima de otras. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora estamos jugando el juego. Y eso me encanta. ¡Aquí va! Ahora gira para no desgastar mucho el timón. Ahora hacia abajo. Hacia abajo. Abajo. Por completo. ¡Que se mueva! Eso es. Llegamos a la primera boya de las jaulas que yo elegí. Espero que haya alguna centolle aquí. ¿Están listos? ¡Vamos por esas centollas! ¡Sí, c*****! ¡Llegó la hora! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Sí! Hicimos una prueba con la primera línea. Tenía 65 centollas. Cruzo mis dedos para que haya algo. Una jaula de prueba con tres centollas por hora convenció a los Hansen para lanzar el resto. Espero encontrar una buena zona para seguir pescando y llenar nuestros tanques. y aprovechar esta área antes que lleguen otros barcos. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene la jaula! ¡Jaula subiendo! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡La tenemos! ¡Muy bien! ¡Tenemos centollas! ¡Clark! ¡Agradecen a tu esposa! ¡Buena decisión! ¿Sí? ¡Vamos, Mandy! Tienes que disfrutarlo. Estabas preocupada de subir las jaulas. Pero ahora mira esas centollas. ¡Mira ese mesón! ¡Está lleno! ¡Sí! ¡Cinco! ¿Cuántas tenemos? ¡Centa! ¡Siete cero! ¡Bam! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos por más! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Eso es, muchachos! ¡Wow! ¡Centollas! ¡Sí! ¡Miren esto! ¿Cómo lo haría aquí? ¡Setenta y cuatro! ¿Lista, Mandy? La perdí. Está justo ahí. Adelante. El Northwestern se mueve para seguir la enorme biomasa de centollas. Decidimos subir nuestras jaulas y movernos cinco millas al sur. Estamos tratando de seguir a las centollas, mantenernos cerca y dejarles los restos a los demás. Zig y Mandy pescaron más de la mitad de su cuota gracias a una zona lucrativa al oeste del foso de lodo. Y esperan que este movimiento los ayude a terminar el trabajo. Espero ver centollas en la jaula cuando suba. Si no, será una pérdida de tiempo. Espero que sea lo correcto. Quiero encontrarlas. Tenemos poco tiempo. Si tenemos un promedio de treinta y cinco, sería increíble. Aquí viene la primera. Veamos qué tenemos. ¡Sí! Bien, hay centollas ahí. ¡Son buenas! ¡Son muchas! ¡Muchas! ¡Eso es! ¿Cuántas son? ¡Cincuenta y cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Bien, bien, bien, bien! Empezamos con el pie derecho y espero que sigamos así. Bien, busquemos la siguiente. Justo ahí. ¡Aquí viene! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! ¡Woohoo! ¡Es lo que necesitamos! ¡Clark, mira esto! ¡Sí, son muchas! ¡Es una muy buena pesca! ¡Encontramos las mier**! ¡Las tenemos todas! ¡Los números son buenos! ¡Centollas! Sean y Jake pueden irse a la mier**! ¡Esto es increíble! La nueva estrategia lleva al Northwestern directo a la biomasa de centollas. ¡Por eso hacemos esta mier**! ¡No pueden escapar! Y tras muchas jaulas llenas, está muy cerca de cumplir su cuota de centollas. ¡Sí! ¡Vaya, es mucha plata! ¡Mírenle, senesón! Yo me hago cargo, Mandy. Bien. Muy buen trabajo. Gracias. Buena, muchacha. Tengo que destacar a Mandy porque mantuvo la calma. Yo no, porque yo no soy así. Lo importante es que tomó la iniciativa y dijo, hagamos esto, vamos aquí. Y yo no puedo obligar a nadie a hacer eso. Tiene que venir de ellos. Y eso es importante para mí, porque estoy orgulloso de ella. Porque esto es serio, ¿saben? La pesca es divertida, pero al final hay plata en juego aquí. Y hay que tomárselo en serio. ¿Cuántos días has pasado sin fumar? No lo sé. Desde el viernes por 15 días. ¡15 días! ¡Vaya! ¿Cuánto es? Hagamos el cálculo. Dos cajetillas diarias son 365 días. Sí. Eso por dos, ¿cuánto es? ¡730! ¡730 al año por mínimo 30 años! Es asqueroso. ¿Cuánto es? ¡21,900! ¡21,000! Bueno, deben ser unos 25,000. Sí, son unos 200,000, 250,000 dólares. ¿Te fumaste una casa? Me fumé una casa, sí. ¡F***! ¡ости! ¡Si se lässt perennol. ¡ prevé me fumé una casa, sí! Gracias por ver el video.